qué tal amigos y amigas cómo están seguimos con el episodio 2 de assassin creed odisea gente este juego es un juego totalmente bien pero bien extenso bien pero bien grande bueno chicos y chicas vamos a empezar yo he cumplido recuperarás ahora mi madera esos malditos bandidos se merecen una paliza has cumplido me encargaré de tu manera por marcos tiene suerte de poder echar de la culpa bueno vamos a ver dónde están los bandidos hago arcos no soy una rastreadora están por algún lugar de las montañas no sé más yo miraría en los campamentos madereros ok perfecto aquí hay un montón de árboles porque necesitas ese tipo de manera estoy trabajando en un nuevo tipo de arco es más flexible así que dura más si tiene más alcance sólo me vale un tipo de madera muy especial que crecen las montañas salidas me ocuparé de los bandidos asegúrate de hacerlo y de que sea rápido tus quejas no harán que el trabajo vaya más rápido mataré a esos bandidos y te traeré tu dichosa madera sé que lo harás tómate tu tiempo para ello confío en él vale yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por tráeme mi madera encuentra investigar la emboscada muy bien gente arrancamos llamamos llamemos a fogos fogos donde estás vamos listo a galope galope vamos velocidad velocidad si se puede sí señor vamos ok perfecto perfecto vámonos para allá nuevamente y llegamos oh rayos aquí hicieron su emboscada miraré por los alrededores un montón de huellas un grupo salió de esta zona hacia el oeste bueno que tenemos por acá vacilaron el carro y lo abandonaron que luego no habrá llegado muy lejos con esa carga ok que tomar que más tenemos por acá delante de frente donde está la carga mira qué cosa hay acá un muerto por la espalda mientras humila deberé ser obra de los bandidos ok pulsé m los bandidos almacén de madera unos bandidos atacaron pues estar a más de 250 metros de la emboscada ok un grupo de numerosos que se dirigieron sea el almacén de madera ok veamos esto es un almacén de madera justo está un mercenario allí y debo tener mucho cuidado en esta zona ok ok ah 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 muy bien ven por acá ven por acá ven acércate 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 listo vamos a saquear todo el oro todos los dragmas bienvenido sean un campamento de madera está a 250 metros de esta zona por acá no hay nada 250 metros un campamento de madera creo que debe ser acá de la ubicación a 250 metros muy bien a 250 metros allí cerca quiere que robo el tesoro cae un tesoro cae dos tesoros y en los tesoros debe obtener algo seguro un arco nivel 3 que ve muy bien y si Muy bien A 250 metros Está el campamento de bandidos Y aparte el campamento de Madera Acá ya los encontré Muy bien A ver, vamos a ver qué cosa hay Parece ser que llevo barco Nivel 2 Campamento de madera Veamos Presionamos Un poco 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 Ok, la madera Más dragmas, más oro Hay mucho oro Listo, completado Al completar una misión te da un bonus Un extra, o sea, conviene Ok, ¿qué más tenemos? Debemos regresar aquí Para que nos entregue un arco O completarla, pues Veamos Los bandidos deben tener caballos Si no hay caballos, no hay El del lobo Los lobos Veamos Muy bien, Fogos Ven Haga lo peor, haga lo peor Vamos Are you ready? Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede Ha disminuido la velocidad Muy bien Tenemos la madera Ah, el ayudante de Marcos Espero que traigas la madera que necesito ¿La ayudante? No me lo parece Es decir, su matona Qué error tan estúpido Esto te sacará del afuro hasta que el resto de madera llegue al pueblo Dios es ¿Seguro que trabajas con Marcos? Nunca en la vida ha cumplido su palabra Es increíble Puede que trabaje con él, pero no somos iguales Yo cumplo mi palabra Coge lo tuyo Pero no le des nada a Marcos Ok Tenemos 1200 de experiencia Excelente Veamos, tenemos otras misiones Ubicación no descubierta Está a 61 metros ¿Qué cosa hay acá? Un pozo creo que hay Sí, hay un pozo enorme Una cueva Sí, es un pozo ¿Un pozo de agua? Sí, efectivamente Mejoraré la otra pues Luego investigo los pozos En los pozos de agua hay Hay muchas cosas Se puede trepar Sí Presionas la letra, Chief Y listo Poderoso Césaro, te lo ruego Envíanos a un campeón Alguien digno de tu lanza Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad ¿Me has llamado? Oh, casa mía Me has asustado ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Cefalo He escitado parte de las inscripciones de la piedra del templo Dicen que cuando se construyó Escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia ¿Podrías conseguirmela, no? Te daré una recompensa Mmm, sube el nivel Excelente Si la lanza está en las cuevas La encontraré Bien, tal vez seas un regalo de Cefalo Muy bien ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no Pero piensa en la de gente que vendría al altar Si tuviéramos la lanza de Cefalo Con sus donativos podría hacer muchas cosas Reparar el santuario Dar de comer a familias hambrientas de Sani Mmm, interesante Buen punto, buen punto ¿Y dónde está la lanza? Al parecer Está escondida en las cuevas que hay debajo de Cefalonia Hay una entrada al norte Quizá quieras probar por ahí primero No es mucho para empezar Tienes muy poca fe en los dioses Si Cefalo quiere que tengamos la lanza La encontrarás Muy bien ¿Cefalo tenía una lanza? Cassandra Seguro que te contaron esa historia de niña No estaba para muchas historias Bueno Quizá no Pero sabrás que Cefalo fundó Cefalonia E inició el linaje de Odiseo, ¿no? Su lanza era un regalo de los dioses Dicen que siempre daba en el blanco Debió de esconderla en las cuevas Después de matar a su mujer con ella ¿Le arrojó a su mujer una lanza que no fallaba? Estaba cazando y la huyó entre unos arbustos Creyó que era un ciervo Es una triste historia Parece peligrosa Bueno, solo si se la lanzas a alguien Muy bien Iremos por la lanza ¿Qué te encuentro? Oh, gracias Le prepararé un lugar en el santuario Ok En la cueva Muy bien Vamos por la cueva Vamos a trepar Uh Vamos para allá Nos zambullimos Ok ¿Qué tenemos por acá? Hay personas Personas muertas Veamos ¿Qué más hay por acá? Acabo de ver un túnel Encuentra y recupera la lanza Creo que he visto por allá algo No Me he equivocado Me he equivocado Veamos 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 ¿Dónde estás? A ver Estoy algo perdido Ah Allí hay una cueva Muy bien A nadar ¿Qué? ¿Otra vez? Y está oscuro ¿Qué es este lugar? Vamos Muy bien Muy bien Vámonos Vamos Ok Ok ¿Qué más tenemos por acá? Estarán piquilando Debo tener cuidado No ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, la lanza Parece que hay una entrada arriba Vamos, trepa, trepa Ven ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos! A ver, ¿qué tenemos? Venga, venga, venga Acabamos de salir Un botín Más madera Entramos por allá Por ese arrisco Y salimos por otro lado Interesante Y fue sumamente rápido esto Ok ¿Has vuelto para hablar de la lanza? Sí Bien Dime, ¿la has encontrado? Ah... Primero hablemos de mi recompensa Sí, te la daré Muy bien Considérala una donación para el templo ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Cassandra, estoy en deuda contigo Si alguna vez mi templo puede ayudarte A ti o a quien sea, venid aquí No lo olvidaré Ajá Ajá Acabamos de subir el nivel Muy bien, ¿qué tenemos? Ahora, ¿otras misiones? Ok Acá tenemos que dar la vuelta Creo Ven, ¿dónde estás? Mi corcel Mi amigo ¿Cómo se llama? Búfalo Pobos, creo A ver, ¿cómo entro? A ver, ¿cómo entro? Ajá Bueno A ver, salto Muy bien Listo Viñedo de Marcos ¿Y ahora? ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre No me ha pagado lo que me debe Y ya estoy haciéndole otro encargo ¿Por qué permites que te mangonee así? Eh... Le debo una, por algo del pasado Ah, ¿te ha dejado drag más? No es de ese tipo de deudas Poca gente acogería una fugitiva a la que sorprende robando Era una niña Vaya Vaya Yo soy una niña Y no me va nada mal por el momento ¿Qué quieres beber? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando Mi amiga Kina también Es por unas fiebres Dicen que es una maldición Y que necesitan ayuda de los dioses Ya sabes que yo no lo soy ¡Pero Ícaro! Es una B Da igual, seguro que puedes ayudar Ah, de acuerdo Lo investigaré Esa niña es bien testaruda, ¿no? Se mete en problemas Muy bien, acá está Marcos ¿Qué tenemos con Marcos? De frente Muy bien, vamos a pensarlo con Marcos Ah, estás aquí y en el momento preciso Me he encargado de los mercenarios Y le he dado la madera, Dulcita Confiaba plenamente en ti, amiga mía ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso, el Cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar La misma cuenta que tiene contigo, mi peleona amiga De no ser por ti no iría por mí, amigo mío Es cierto Pero, te juro que acabaré con esto Si insisten en enviarnos a sus matones Nos aseguraremos de que sea lo último que haga ¿En serio? Bueno, continúa Oigámoslo pues ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, dirás? Yo el cerebro, tú los puños, es una empresa conjunta Mmm Bueno, bueno ¿Qué es lo que más valora el Cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? ¡No! ¡Su ojo de obsidiana! Ve al grano, Marcos ¡Oh! ¡Vale! Vamos a robárselo ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dragmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana Sabe pensar, ¿no? Será mejor que no se muevan O perderán los dos ojos ¡No! ¡No! Hay que hacerlo sin que el Cíclope se entere ¡No pueden verte! Me vendrá muy bien mi nuevo arco Guarda el ojo en su casa Es demasiado valioso para sacarlo Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está Espera a que el sol se ponga Cuélate y tráeme el ojo No sé ni dónde vive el Cíclope Sigue hacia el oeste de la isla Ahí encontrarás su guarida Espero que valga la pena ¿Sabes el valor que tiene la obsidiana en cefalonia? Nunca la he visto Exacto Y no sólo es de obsidiana Tiene betas de oro ¡Te oro! No me extraña que lo guarde para ocasiones especiales Usaremos lo que saquemos para pagarla Server el grueso de la deuda El piñedo entero mira tú Vale Pero esta vez no me seas mezquino ¿Meza? Me ofend..es, casamiento es tu rasgo característico tráeme el ojo y demostraré que te equivocas recuerda, nadie puede verte entendido hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando éste regrese muy bien, interesante y bueno por otro lado también vamos a sacar las habilidades ya que somos nivel 4 aún nada brazo ah, mira el brazo está mucho mejor el brazo casco, nada todavía botas aún nada espada bastones arco daño de asesinato 4% de caza muy bien, habilidades que tenemos azul para disparar una flecha que implica 430 de daño eso está muy pero muy bueno y vamos a colocar en número 4 bueno, vamos a guardar estas habilidades muy bien por el momento estamos ganando pocos dragmas más adelante ganaremos muchos más y nada gente, amigos y amigas ahora tenemos que ir para allá para ese lugar aquí en este lado vamos a buscar el lobo si es tan valioso como dice Marcos ésta la ha escondido ven por acá fogos ah, fogos se llama con F a ver si a fogos ok nos siguen los lobos venga, vámonos ya estamos cerca bueno bueno, la casa está por acá está del otro lado una, ojeito te veo qué son estos cadáveres por Céus el ciclo que no se anda con vos ok, si abro lo voy a abrir a distancia listo ahora los leones avanzan han escapado muy bien muy bien sin pago ruido podéis conterme en los apóstoles excelente arco a distancia llamanla a campo menudo ojo debe de ser para que lo proteja la sede hay que evitar que me vean muy bien vamos por acá chico no no pero no 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A puro arco. Muy bien, vámonos otra vez. Regresemos por el ojo. Bueno. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡No me da esto, cocinet! Muy bien Tenemos el ojo Ok, perfecto Guarida del Ciclope, completada ¿Otra misión? Tenemos otra misión Por acá cerca Por acá también hay otra misión Una misión cerquita por acá Venga, vámonos Por esa misión Un río ¿Qué hay por acá? Mis tíos Verduras frescas para tu viaje Las más jugosas de Cephalonia ¿En serio? No sabía yo comprar verduras, la verdad Ni nadie Nuestras existencias están casi podridas Estamos intentando ganar bastantes dragmas Para irnos de Cephalonia Ya es hora de trasladarnos Sé a lo que te refieres Espera Creusa ¿Crees que ella podría ayudarnos? Creo que sí Primero tendréis que decirme de qué se trata ¿Te dan miedo los tiburones, mis tíos? A todo el mundo le dan miedo los tiburones ¿Habéis visto qué dientes? Creemos que sí Y nunca nos volveremos a acercar Hay uno montando guardia En una de nuestras vías de salida de Cephalonia ¿Un tiburón? Está protegiendo un collar muy valioso Si lo cogemos y lo vendemos Saldremos de Cephalonia El viejo bandido que lo encontró Lo enterró en la orilla Cerca de un templo Ni cayó el muy idiota El agua sube Ahora el collar pertenece más bien al tiburón Vender verduras está bien Pero vender collares está mejor Sé lo que es querer salir de Cephalonia ¿Y quién no? Aquí no hay nada Todas las verduras que queramos Pero ninguna esperanza Está escondido en un cofre Si nos lo consigues Nos quedaremos con lo que necesitamos Y el resto será para ti Sería bueno el día Bueno, mataré a ese tiburón Lo vas a ensarzar Lo encontrarás dentro de las ruinas de cránios al sur ¿En qué parte de la isla están las ruinas? ¿Conoces el islote hundido de Zeus? Si lo encuentras encontrarás las ruinas Un tesoro así suele tener una historia Se dice que el collar pertenecía a Prócride Ya sabes, la esposa de Cephalon En la víspera de su boda Él se lo regaló como promesa de Fidelidad Bueno, ya sabemos cómo acabó la cosa Típico Al menos regresó con Prócride a tiempo de verla morir Voy al templo del tiburón Después de esto no quiero ni volver a ver una verdura Muy bien El templo del tiburón está para ese lado Posiblemente, para ese lado Está, a ver, el templo está sumergido en la costa de Cephalonia Por acá, por acá cerca Está en el sur de las ruinas antiguas de Cranio Ah, está por acá Por acá está entonces El sur es por acá Ok, de paso hago la otra misión De acuerdo, de acuerdo Bueno, vámonos Vámonos, Fogos Ok, sigamos Muy bien ¿Qué tenemos por acá? Habilidades Aún no somos nivel Vámonos Muy bien, completamos la misión. Por los dioses, ¿qué ha pasado aquí? Está todo calcionado. Habla con los aldeanos enfermos. ¿Están adelante? Está todo gris. ¡Eres mi ídolo! Ese sacerdote vino del inframundo, un hombre de los dioses. A ti sí te envían ellos. Hora de irse. Estamos bien para viajar, pero necesitamos cura. Toma estos dracmas antes de irte. Lo que nos has dado no tiene precio, pero no tenemos más. Olvidaos de eso y tened mucho cuidado. Eres un regalo de los dioses, portadora del águila. Ojalá te bendiga. ¡Ten cuidado, Kina! ¿Y se fue? Muy bien, ven para acá, Fogos. Nos vamos al sur de la antigua Cronia, creo que, ¿verdad? El sur es aquí. Ok, ya hicimos una misión. Ahora nos falta ir por allá. Bueno, aquí hay gente. Este lugar está devastado. ¡Vamos! ¡Wow! Sí, por allá A ver, acá dice que hay un naufragio Tiburones, no hay Solo No te preocupes Ok Nivel 5 Dragmas Tenemos una balsa Bueno, venga, venga, venga Vámonos, vámonos Tenemos una balsa Tiburones, ya he visto por allá Tiburones Vámonos por las orillas No puedo ir a mal abierto, ¿por qué? El collar está ahí abajo Ok Si choco con una piedra Se rompe el barco en pedazos Dice que hay tiburones ¿En qué parte hay tiburones? ¿Por acá? A ver Ya los vi Ya los vi Bien, aquí tú No te preocupes Ya los vi ¿Por qué? Ya los vi ¿Por qué? Ya los vi Mala idea Regresa, regresa, regresa Lo malo que el barco se rompe, ese es lo malo Bueno Bueno, que tenemos Oh, un collar Excelente No, un collar Más dragmas Vámonos, Fogos ¿Dónde estás? Vámonos Tengo dos misiones para entregar Tenemos uno aquí Ojo por ojo Y aquí está Rayus El puño Petreo Acá tenemos otra misión Tenemos dos misiones para entregar Vamos a entregar primero al collar Y luego vamos a ver a Marcos Marcos Bueno, vamos Lobos Esto Lo has encontrado, es el collar Ese tiburón vendió cara a su piel Debía de gustarle Al fin nos vamos Se acabaron las verduras Tendremos una nueva vida Lejos de nuestro pasado Sé lo que es esa hora Buena suerte ¿Le veleamos? Mmm, posiblemente No hay nada acá Hora de ver a Marcos ¡Arre, arre! Ah, bueno Subimos por la montaña Deben de estar en alerta máxima Parece que hay una pelea Oh, se quema Se fue Mi mierda Tendré que hacer algo Sus hijos ¡Ay, cuidado! ¿Sabes cuántos de esos guardias había? ¿Teniendo en cuenta a todos los que aparecieron? ¿Te mentiría yo? ¿Te mentiría yo? Mejor no digo nada Pídate el ojo Pero no lo vendas aún Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente Saben muy bien a quién pertenece Vale Mejor en tu bolsa ¿Cómo crees? ¿Cómo crees eso? El ciclope les paga muy bien Todos Bueno Tal Bueno Sería buen plan Los visitantes no son de Cepalonia ¿De dónde salen? Lo único que sé es que Cepalonia es el último lugar que verán La costa oriental ¿Puede ser más preciso? Creo que se han instalado en una casa abandonada cerca de un bosque al sur de Sammy Ok, vamos por allá Ojo por ojo Completé la misión Ahora me toca continuar la misión Acabamos de subir Denle Ok Todo bueno Bueno amigos Hasta aquí con este episodio de Assassin's Creed Odyssey Hemos visto tres misiones Ha sido súper épico Hemos luchado Bueno Algo poco Hemos subido Sí Y bueno Espero que les haya gustado Espero que Se hayan divertido Y bueno Yo estaré continuando Más episodios acerca de este juego Assassin's Creed Odyssey Más adelante Así que chicos Chicas Nos vemos Yo soy Telani GG Y nos vemos Hasta la próxima Chau Más S Chau Fer quick Chau Chau Más